Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. Hoy les voy a compartir mi bullet journal del mes de abril. Y bueno, este es un bullet journal muy especial porque estamos en cuarentena, porque tengo que ingeniarme para aprovechar el tiempo y porque adicionalmente necesito cobrar mucha creatividad, mucho ingenio y mucha fuerza de voluntad para hacer muchas actividades y no aburrirme. Entonces hoy les voy a mostrar cómo va a empezar esto y al final les voy a mostrar también el resumen de lo que fue el mes de marzo. El bullet journal empieza con la portada. Esta fue la portada que yo decidí para este mes. Quise que el diseño de este mes fuera verde, no había hecho ninguno con color verde. Me gustó mucho esta hojita. Díganme si también les gusta. Aquí pues empecé con un color y pues acá terminé con otro. Creo que se ve bien, aunque fue sin intención. O sea, al principio yo pretendía hacer una cosa, después me arrepentí y hice otra. Esta es la planeación mensual. Aquí coloqué un washi tapes que había comprado hace un tiempo en Todo en Artes y no lo había vuelto a utilizar. Acá coloqué con la misma letra de la portada, coloqué el mismo diseño, la misma letra, pero obviamente en un tamaño más pequeño. Y acá todo lo hice prácticamente con este resaltador de estábilo, que me gusta mucho cómo se ve ese verde pastel. Confieso que me faltó colorear esto. Me acabo de acordar y pues realmente no iba a dejar de hacer el video para colorearlo, pero entonces ahorita más tarde lo termino. Y bueno, esta es una de mis secciones favoritas y yo sé que la de ustedes también. El Havik Tracker y el Mood Tracker. Esto simplemente lo hago con un compás. En este mes quise cambiar las emociones y colocarlas más bien con caritas felices. Me he dado cuenta que cuando coloco muchas emociones a veces me quedo corta, a veces estoy ansiosa o estoy preocupada y no tengo esa emoción ahí. O simplemente en el día son estados de ánimo transitorios o puedo tener muchos estados de ánimo a la vez en un mismo día. Entonces a veces se me complica un poquito hacer esto. Díganme qué les parece esta idea y díganme también qué pueden hacer ustedes para sugerirme a mí o qué me sugieran ustedes a mí para colocar esos estados emocionales combinados en un solo día. Entonces acá me quedó un poquitico más peñuscado los últimos días del mes. Es que es un poquito complicado, no crean. No puede quedar perfecto todo. Y pues también se trata de eso. Es algo personalizado, es algo más bien espontáneo. Entonces trato de no ser tan cuadriculada y tan meticulosa, sino más bien como dejar que las cosas fluyan y que se vea bonito también. En este quise incluir el hábito de leer. Tengo un libro ahí hace rato que no me lo he podido terminar de leer porque realmente, lo confieso, no le he sacado el tiempo. Pero entonces espero poder mejorar este hábito. Sigo con el ejercicio y sigo con el inglés, que por cierto me cambié de escuela y ahora voy a empezar a estudiar en el colomboamericano. Que por ser docente tengo un beneficio y pues obviamente esos beneficios económicos a nadie le sientan mal. Entonces por estar inscrita o adscrita por hacer parte de la Secretaría de Educación con la carta laboral me dieron un beneficio. Pues obviamente lo voy a aprovechar. Además de que el colomboamericano también es una buena institución para estudiar inglés. Entonces, bueno, quise colocar esta frase. Esto también pasará, confía. Pues obviamente todos sabemos que estamos en una pandemia. Estamos en un estado bastante complicado donde las emociones que tenemos y las situaciones en las que nos estamos enfrentando nos retan, nos miden, nos ponen a prueba. Y pues necesitamos armarnos de mucha paciencia y de fortaleza para poder afrontar todo lo que estamos viviendo. Y pues quise incluir una página de cosas por hacer en cuarentena. Entonces dentro de estas, pues obviamente se las voy a leer rápidamente y así ustedes también se inspiran conmigo. La 41 la dejé en blanco para que ustedes me den ideas y yo lo pueda colocar en los comentarios. Entonces aquí voy a empezar en cámara rápida a leer. Hacer ejercicio, leer libros, estudiar inglés, bailar, hacer caraboque, cocinar, grabar videos, organizar armarios, dibujar, organizar casa, hacer videollamadas con amigos y familia, ver películas y series en Netflix, escuchar música, escuchar podcast, jugar con mi perra, practicar lettering, hacerme mascarillas en la cara y tratamientos capilares, pintarme las uñas, hacer yoga, meditar, hacer recolección de ropa que no uso, limpiar mis zapatos, coser ropa pendiente, hacer bullet journal, tomarme fotos para Instagram, vender en Mercado Libre, diseñar talleres pendientes, ver videotutoriales, buscar inspiración, agradecer, orar, ver el atardecer, limpieza digital, saltar lazo, subir y bajar escaleras, tener fe, prepararme batidos, jugar, juegos de mesa, grabar un blog, exfoliarme. El 41 es para que ustedes me lo coloquen en los comentarios y me ayuden con ideas. La página de gratitud siempre la coloco, aquí traté, como ya se dieron cuenta, de mantener el mismo diseño con las páginas anteriores, entonces esta página no es la excepción. Acá empieza el día a día, la agenda semanal y todo por día, entonces yo voy a tratar de colocar en todos los días una actividad para hacer de las que había colocado en las cosas por hacer en cuarentena, obviamente no las voy a hacer todas, todos los días, pero por lo menos hacer una durante esta cuarentena, que por cierto ya he empezado a hacer varias, ya estoy haciendo ejercicio, obviamente ya estoy estudiando inglés, estoy organizando ropa, en fin. Y bueno, y así con el mismo diseño, aquí lo único que no sigue son los washi tapes, pero obviamente eso no importa. Y así hasta el último día. Recordemos que abril tiene 30 días y termina el jueves 30. Esta sección para notas, para cositas importantes y que yo quiera recordar y ya. Ahora vamos a devolvernos para marzo. ¿Cómo empezó marzo? Marzo empezó así, vean que nunca se planchó, siempre quedó arrugadita, si se dieron cuenta, a mí se me había arrugado. Acá esta planeación que hice tuvo que cambiar drásticamente porque empezamos en cuarentena y pues obviamente todo lo que había planeado para ese mes, pues obviamente se tuvieron que postergar porque obviamente la cuarentena es algo de fuerza mayor. ¿Qué más? Bueno, aquí coloqué unas notas, el Havik Tracker. En el ejercicio no he sido tan constante como hubiese esperado, pero por lo menos de los hábitos es el que más he practicado. Hubo una semana bastante complicadita que solamente fue un día al gimnasio. Ya del resto de los días he hecho ejercicio en casa y también me he puesto como a hacer actividades yo aquí en la casa. Inglés sí ha sido como que casi no he estudiado inglés, prácticamente desde que terminé el curso no he vuelto a estudiar inglés. Estuve un poquito desmotivada por lo del cambio de escuela, entonces yo sé que eso no debe ser así, pero no pasa nada. Soy humana, tengo derecho a desmotivarme de a ratos y pues con YouTube sí he cumplido, de hecho he subido más videos de los que tenía planeado. Aquí ha sido el Mood Tracker, aquí han estado una revoltura de emociones y de sentimientos, la página de gratitud está casi completa y bueno, aquí realmente estoy agradeciendo por muchas, muchas cosas. Entre esas agradezco por la oportunidad de hacer teletrabajo y porque realmente soy bastante productiva cuando trabajo desde casa. También agradezco la oportunidad de compartir mis conocimientos con Google Classroom. Esas son una de las cosas que yo agradezco acá. Ya esto ha sido como la planeación de todo, que lo he llenado mucho porque como me ha tocado ser mucho más productiva y organizarme aquí en la casa, entonces necesito como que anotar muchas cositas que hacer. Entonces para eso lo utilizo. Y esta parte de acá, lo mejor del trimestre, quise recortar unas fotografías. Esta por ejemplo no es mía, la bajé de internet, pero es porque me he comprado una GoPro Hero 8 y también en enero me compré esta camarita que también la estoy utilizando mucho. Este video que fue uno de los más populares de mi canal, lo subí en diciembre pero en enero realmente tuvo un crecimiento exponencial y no sé si de pronto varios de ustedes están aquí en el canal por este video. Realmente me he quedado sorprendida por la facilidad, cómo se propagó, se viralizó, no sé. Llegó a muchas personas este video y realmente eso me hace muy feliz porque nunca me había pasado. También estoy muy agradecida por el trabajo que tengo, por mis estudiantes, por el grupo que tengo. Realmente tengo un grupo súper chévere, maravilloso y ahora en esta cuarentena pues obviamente no estoy viendo a mis chicos pero de todo corazón espero que se encuentren muy bien en sus casas con sus familias y también estoy muy agradecida por la serie de Google Classroom y porque estoy compartiendo mis videos de este tipo en el canal. Obviamente voy a seguir haciéndolo pero entonces no voy a dejar de compartir los videos del Bullet Journal que es algo que hago todos los meses y pues que realmente me gusta muchísimo. Esto lo imprimí con la impresora que yo tengo aquí en mi casa entonces ya, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho, espero que les sirva de inspiración y nos vemos en un próximo video. Chao.